Muy buenos días familias, Walgers, Salam Aleikum, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, Inshallah. Nosotros estamos de salida, vamos a hacer un par de recados que tenemos pendiente y luego vamos a hacer la compra al centro comercial, al Alcampo. ¿Por qué? Porque está en un centro comercial y haces dos por uno. Te vas a dar un paseíto por las tiendas, que ahora todavía no hay rebajas, creo yo. Bueno, igual sí, porque muchas tiendas empiezan en junio las rebajas, ¿eh? Bueno, tampoco necesito nada, en verdad. Tengo un montón de ropa del año pasado y del otro año. Pero bueno, siempre que hay algo, ¿no? Pues eso, que me gusta el centro comercial por eso, porque aparte de realizar tu compra, semanal o quincenal, o como lo quieras llamar, pues también te das un paseíto por las tiendas, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, ¿verdad? A ver, sí. A ver, cada supermercado tiene una cosa donde normalmente queda esta canilla. Sí. El mercado tiene cosas que al campo no, el Lidl tiene cosas que a lo mejor el Carrefour no. Ya, pero a mí también, tampoco, exacto. Pero por comodidad, vamos al centro comercial, gran día. Tampoco quiero estar, voy a mirar al Mercadona, voy al Lidl, voy al campo para ahorrar unos céntimos de aquí y de allí, no. Tengo claro que hay cosas exclusivas que tengo apuntadas, que son exclusivity del Mercadona, y luego en el al campo, pues compro el resto, que no me importa, tampoco voy a hacer una supermerga compra, porque compré el... Un par de puestos. Antes se compraba así a lo loco, y ahora con la inflación, pues más... Es verdad, ¿eh? Antes yo me acuerdo que llenábamos los carros. Y vas con el carro, pues poniendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y sabes si a lo mejor gastas 80 euros. Ahora tienes que ir calculándolo de aquí, de ahí y tal, y te sale por ciento y pico. Sí. Calculándolo, así que también los tiempos han cambiado. Es que ha subido mucho, se ha incrementado mucho la cesta de la compra, ¿eh? Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir comiendo también. Así que nada, le he propuesto al Ismael de que hoy que estamos solitos, de ir a comer al restaurante que vamos siempre, pero bueno, eso lo vamos viendo sobre la marcha, ¿no? Sí, sí, vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a hacer un par de cositas. Sí. Y si luego nos da tiempo, pues sí, podemos pasar por ahí y comemos. Yo he sido chica precavida, porque yo me he levantado esta mañana, lo que no he bloqueado nada, porque entre que nos hemos levantado, nos hemos duchado, nos hemos arreglado, nos hemos llevado a ir al colegio, me he tomado el batidito y el té, y yo me traigo mi media mañana, que es esta chips de barbacoa, que me encantan, y una manzana. Este va a ser mi media mañana. Esto y esto. Acompañada de la lipobotella de medio litro, que ya me he pedido una en Aliexpress, me he comprado, cuidado, me he comprado una en Aliexpress, pero de litro, porque a mí esto le pego dos tragos y a mí medio litro se me queda en nada. Entonces ya la necesito grande. Y la verdad que estas botellas me han super bien, siempre lo digo, parece que me pague la marca de esta botella, que no tenía marca. Siempre me gusta la botella esta. A mí me gusta porque te la llevas fresquita y te aguanta todo el día. A eso me refiero. Es un termo, ¿no? Sí, tanto para el caliente como el frío. Familia, comenzamos nuestro maravilloso día. Vámonos, familia. Mira, mientras veníamos de camino, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, los recaícos, y ahora nos vamos a hacer la compra. En el camino me he comido esta bolsita de chips. Bueno, primero una manzana, bebiendo agua. Esto es mi media mañana. Y las patatas chis estas de bolacuá, que están súper mega buenas. ¡Gracias! ¡Gracias! Familia, ya hemos hecho un... Ya ha picado. Ya ha picado. Hemos dado una vueltecita por la hacienda y han empezado la rebaja. Ya empezaron el día uno, dice, y no le queda casi nada ya. Está chafardeando así para Nora, pero no... Así a priori no he visto nada que me convenciera. No sé. Y el Ismael sí que ha pillado. Tú sí que has pillado, ¿eh? Sí, sí, ha picado. Ha picado, pica, pica. Una sudadera. No sé, te quedas muy chula por 10 euros. Y muy bonito, te quedas muy bien. Es que a mi marido le quedas muy bien. Sí, la verdad es que sí. Hay que sí. Pero no quería entrar a otras tiendas porque es que nosotros tenemos de todo, me imagino como vosotros. Es verdad. Pero es que aún así vas picando. Luego vas ahí coleccionando cosas y ropa que luego no... Y no sé para qué. Ya. Que luego no ponen ni la mitad de ellas. Es verdad, ¿eh? Eh, promociones. Pero muchas promociones. Bueno, ya estamos en el Alcampo y vamos a coger aquí lo que necesitamos. Bueno, aquí no hay música, así que puedo hablar yo. Mirad qué vestido más mono de la mini, Panora, por 10 euritos. Está súper bien, ¿eh? Mirad, hay un montón. Los bikinis de A... Nora tiene bikinis, pero tengo que probarlos a ver cómo le quedan. Vamos a echar un vistazo porque acabamos de entrar. Voy a mirar a ver las camisetas. Aunque a mí las camisetas, tengo que decir que las del primar, van muy bien y son súper económicas. Pero a veces aquí también tiene chullito bastante barato. Lo que yo sé que hay dos stands para la talla de mi niña. Ah, vale. Uy, qué poca cosa, ¿no? Mira, 1,79. Pero no hay nada. Sí, está vacío. Yo aquí muchas veces he comprado, ¿eh? Camisetitas. Así para cada día. Ay, mira, esta del unicornio. Me muero de amor. Pero esto es súper pequeño. Tres meses. Aquí es donde las cogía yo para mi niña. Yo creo que me tengo que ir ya al otro stand, ¿eh? Sí, porque esto es súper pequeño. Me muero 18 meses. Mirad, familia. Una camiseta por... Tres con noventa y nueve. ¿Y por qué pone ahí? Ah, desde 1,79. Vale. Bueno, voy a echar un vestecito, ¿vale? A ver qué le puedo coger a mi niña. Y si no, me esperaré iré al primar. Porque tampoco no me urge, ¿eh? Puedo aprovechar muchas cosas del año pasado, Nora. Y también camisetas que le compré en el primar. Cuando entró la primavera. Mira este qué bonito. Me gusta más este que el de la mini. Este es precioso. Siete euritos. Este es monísimo y súper fino. Me gusta más este. ¿Qué discos digas? Pero esto es de bebé. Qué bala, ¿no? Ahora yo me tengo que ir para otro sitio. Mira, ahora está muy grande. Mira, aquí hay más. Me he echado un vistazo, familia. Luego os enseño si le pillo algo. Bueno, mira, aquí seguimos. ¿Sabéis qué estoy haciendo? Como yo tengo la aplicación del Mercadona. Yo todo lo que quería comprar lo he añadido en la cesta del Mercadona. Aquí está el precio y el dibujo. Y estoy haciendo comparativa aquí. Muchas cosas las he cogido de aquí porque están bien. Pero la mayoría hay bastante diferencia de céntimos más barato en el Mercadona. Así que aquí voy a coger las cosas que necesito. Mira, quería tortitas de arroz normales. Aquí 10 céntimos más caras que en el Mercadona. Estas sí que son económicas, pero estas no son para mí. Estas son para Nora o para los niños o para Inmael. Y bueno, tampoco llevo muchas cosas. Ya lo veréis. El Inmael. El Inmael está huyendo luego con los huevos. Mira. 2 euros, 24 huevos. Y se los está llevando todos porque pone por fecha que va a cadulcar dentro de 5 o 6 días. Pero qué más da eso. A mí me dicen, no vamos al día a hacer tortillicas. Voy a coger mozzarella y voy a mirar la frutita. Pero bueno, ya va el carro lleno. Luego en casa os enseño todo esto. Mirad, lo que siempre cojo de aquí si vengo es el queso Abarthi Light en lonchas. A 1,92 y son 200 gramos. Esto está súper bien. Caduca en septiembre. O sea, me voy a llevar 3 perfectamente. ¿Ves? Esto sí que vale la pena. Hay cosas que no. Pero yo como me sé los precios ya de memoria, el Inmael se está volviendo loco cogiendo los huevos. Inmael, que va a dar huevos para todo el vecindario. Mira, para que veáis que... Ah, está cogiendo fruta. Que veáis que en mi casa también entra azúcar, ¿eh? Unas magdalenitas y unos cruzanitos que he cogido por aquí. Ya no la le chifla esto, ¿eh? Pero bueno, eventual, ¿eh? Y bueno, poquita cosita por aquí. Huevos, pues ha cogido, pues, 4. Pero oye, está súper bien, ¿eh? 1,99. Y son gallinas criadas en el suelo. Y son roich. O sea, que son de marca. Lo que simplemente porque como van a caducar dentro de 6 días, pues lo ponen más baratito. Pero bueno, esto una vez en la nevera, o sea, no hay problema. O sea, es que es obligatorio. Tienen que poner fecha. Estoy buscando la mozzarella de aquí porque me encanta. Pero es que no la veo. Me parece que no hay. La que yo me llevo siempre, no la encuentro. A ver. A ver esta. No. Uy, esto de blanco, ¿no? 1,50. Pero no, demasiado. Hay una que es la que cojo de aquí siempre. Si no la cojo del mercado, no da igual, ¿eh? Porque ya una vez a la semana hacemos pizza, ¿eh? Y esta semana ya hemos hecho. Así que... Nada, no la encuentro. Normalmente está por aquí un paquete azul. O me lo han cambiado de sitio. No, porque aquí está el queso. No, porque esto ya es. Los quesos... Pues no sé dónde está. Igual es que está vacío. La estante ya no la encuentro. ¿Veis? Este, por ejemplo. No veo el precio del queso fresco de 4 tarrinas. Pero como en el día sé que está de oferta 89. 89, pues entraré al día y cogeré dos más. ¿Sabéis? Yo voy tanteando. Bueno, mirad. 1,3. El... Que se ofrezco. Oh, la de cabra. Qué bueno que tiene que estar, ¿no? Este vale 1,3. Entonces el desnatado, este 0%, es que no lo pone. Pero bueno, tiene que valer más o menos, ¿eh? Pero como sé que en el día está oferta, pues me esperaré. Y lo juro en el día. Vámonos. Mirad qué pedazo de precio. Familia. Yogurt desnatado. Encima el pasturet, que es de primeras marcas. Son buenos. Yogurt artesanal desnatado con leche de vaca de pasto. Este vale 69 céntimos. ¿Qué pasa? De cómo va a caducar. Pero mira, caduca el día 20... Lo he visto en algún lado. Este es el 19, ¿vale? Y hoy es 15. Este, sí, el día 19. Este es el 26. Este no puede ser. Y también está. Pues voy a coger del 26. Este del 19. Vale. Pero bueno, un yogur no caduca, familia. Eso para empezar. Pero veis, 35 céntimos. O sea, me sale 1,40 a los 4. Está súper bien. Encima yogur desnatados artesanales. Está súper bien, ¿eh? Mira, son estos de aquí. ¿Qué veis? Su precio normal son 69. ¿Lo veis? Y esos son... Que me lo voy a llevar también. ¿Ves? Estos son los que quedan. Porque caducan. Mira, este es el 26. ¿Veis que todavía queda? Estamos a día 15 hoy. Me lo voy a llevar también. Y ves, luego está el grande. No, que vale la pena esto, ¿eh? Esta es una buena... Mira, ¿ves? Ahí tenéis más. Con stevia. Está súper bien. ¿Ves? Esto es chollo. Sí que vale la pena. Y lo llevo todo. Es normal. Pues ya nos vamos. He ido a la sección de las ensaladas. Y mira, esta estaba 1,99. Su precio normal. Y está rebajadita por la fecha. Lo que hablamos siempre. Hoy es día 15. Caduca mañana. Pero bueno, esto es un alimento fresco. Que como podéis apreciar, pues está bien. No la veo pachucha ni nada. Y esto yo, este fin de semana me lo fundo. O sea, que esto aguanta bien. Mirad, familia, la sección de las cocas. Con la verbena de San Juan. Mirad esta. ¿Qué? ¡Ah, ya! Mira, esta de crema. Artesanal. Elaboración artesana. O sea, tiene una pinta. 8,99. Está súper bien. Y esta de chocolate. Ay, me quiero llevar una de esta y una de esta. Pero es que... Tengo una mentalidad ahora que la verdad que... Esta... Qué buena, ¿no? De Yardons. Esta sí que no. Porque esta sí que lleva cerdo. Pero está leído detrás y no está hecha de cerdo. ¡Nos llevamos una! Es que nosotros no creo que hagamos nada, ¿eh? Pero bueno, es que no sé. Luego digo para desayunar. Pero es que yo desayuno me batido. No sé, la miraré. La miraré en Mercadona. Pero esta está muy bien, ¿eh? A 8,99. Medio kilo. Está bien, ¿eh? Haré comparativa, como siempre. Bien, Mario. Qué bonito, qué bonito. Nos vamos. Uy, me he cambiado esto, pero ha quedado mal. Ahora tú, papá. Hola, señores y señoras. ¿Cómo estamos? Ya está. Ya hemos hecho la compra. Ahora vamos a llenar... La barriga. Un poquito la barriga. Y después, pues, vamos a recoger a la Nora. Son las dos ya, ¿eh? Es temprano, en verdad. No, que vamos bien. Uy, espérate, las gafas ahora no me enganchan. Que las gafas las enganchan en el pañuelito, ¿eh? Ya está, ya... Es que... Cuando me pongo el pañuelo súper rápido, queda súper bien. Y cuando lo quiero colocar, que me entretengo, me queda peor. ¿Sabes? Ya hemos llegado al restaurante, señores. Ya hemos llegado. Estamos al ladito. Estamos al lado, la verdad es que sí. Esta zona céntrica, aquí está todo. Y el Mercadona tengo un frente. Y aquí está el Mercadona. ¿Qué me falta? La Marte sueña con él, con el Mercadona. Mercadona, Mercadona. No sé qué pasa, que hay cosas de la lista. Mira, te ha quitado el sitio este. ¿Qué hora es? Cariño, a las 3. Carga y descarga. Pero bueno, a las 3. Ya hemos comido. Mira, ahí tienes otro allí, mira. Es que le va... Mira, ahí sale otro. Aquí, papá, ¿te cabe? Sí. Y encima estamos enfrente, ¿no? Sí. ¿Lo vas a dejar allí? No, aquí. Ah, ¿y por qué adelantas tanto? De bien, no. El fuego que está detrás lo tengo en mañana. Ah, vale, que hay otro aquí. No había visto. Familia, a las 4 tengo presoterapia. No me acordaba. Vamos a llenarlo más rica, que lo que más me gusta, papito. No tengo hambre, en verdad, porque hay una tortilla, los platos esos están llenos. Es que te has pasado. Yo como, mira, como... A ver, porque no lo sabía, porque, a ver, no contábamos nosotros con esto. No te lo dije ayer. Te dije, mañana jueves, después de arreglar los papeles, podemos hacer... Vamos al campo, me dijiste. Ay, la compra no. Que no pasa nada, ¿no? Hace falta siempre comer como si no hubiera mañana. Ya está, comemos algo así fino filipino. Habla por ti, por favor. Voy a comer algo fino filipino y me piro. El Ismael es el que dice, no, no tengo mucha hambre, luego es el que más come. Ahora lo veréis, vámonos. Señores, una cosa es comer y otra cosa es llenar los huecos y los rincones. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, el Ismael, ya tiene aquí su comidita, ¿eh? ¿Qué vas a comer? Tallín de ternera con ciruelas, tengo una pinta. Y el refresco típico del Marroc, ¿no? Hawái. Petadito de gas, de azucaca y de todas las cosas acompañado de pan. ¡Qué rico! Ah, y yo mirad, ¿eh? Mi refresco. Agüita, nenas. Agüita buena. Ahora cuando venga a mi plato lo enseño, que tiene que estar al caer, ¿eh? ¿Viste, taja, cariño? Gracias, gracias. Bueno, ya acaba de llegar el mío, que ya me están robando las patatitas. Pues nada, es la mitad platito ensaladita. Una mezcla así de ensaladita. Y nada, carne a la plancha. De pollo, de ternera, carne picada. Ah, qué bueno. Este es cordero y este es una salchicha. Es una salchicha, corderito, pero salchicha de estas rojas. Están buenísimas. Pinchito de pollo, está súper bueno. Un trocito de quefta, carne picada y pinchito de ternera. Bueno, lo que ha dicho el Ismael, ¿eh? Así que muy buen provecho. Yo voy a llenar la barriguita, que ya toca. Familia, ya hemos comido. ¡Qué bien he comido, por favor! Las patatas fritas las ha comido el Ismael, ¿eh? Mira qué pedazo de sirio. Pero tenemos un problema, que está maletero pedado. Yo le he dicho al Ismael que yo creo que los huevos estarán cocidos ya. Porque si va... Estamos a 33 gramos. Lleva una hora a la compra del maletero. Y los yogures estarán pop, 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 pa. Nada, descargamos familia porque son las tres. Son las tres y media y yo a las cuatro tengo... Tengo la preso. Y tengo la comida aquí. Me va a pasar lo mismo que la otra vez. Descargamos esto. La compra la voy a enseñar en otro vídeo aparte. Porque me da para otro vídeo, ¿sabes? No la has enseñado. No. Hola. Ya estamos en la preso. 40 minutitos aquí de relax. Así que nada. Ahora de momento, un saco de mento. El Ismael irá a buscar a la niña. Y el me quedó aquí relajada. Así que nos vemos luego. Bye, bye. Qué gusto. Oye, para todo lo demás, más cerca. Se acabó la preso. ¿Qué hay ahí puesto? ¿Qué es esto? Cucurucho. Está la Nora merendando. Le está dando a su padre sandía. Sandía y patatas. Muy bonito todo. Mira, tengo el agua esta. Tengo la boca seca. Yo creo que es de la comida, ¿no? No sé, tengo mucha sed. Hace calorcito, ¿eh? A ver si a El Ismael le apetece bajar a la playa un ratito con la niña. Congelada. Mira, está todo pelada. Está helada, helada. Tengo la mitad de la compra aquí. ¿Sabéis qué pasa? Bueno, creo que lo he dicho, ¿no? Que antes de irme a la preso... Bueno, eso me lo voy a quitar. Ahora me voy a cambiar. Antes de irme a la preso, he hecho el vídeo de la compra del Alcampo. Que este vídeo es para el viernes y la compra del Alcampo la vais a ver el lunes. Sí. Así, mira, ya tengo vídeo para el lunes. Este fin de semana también intentaré bloguear un poquito. Así ya tengo otro colocado para el miércoles. Tengo que ir repartiéndolos así. Para que tengáis contenido lunes, miércoles y viernes. A la mañana, por cierto. Estaba pensando en el mes de agosto hacer un vídeo a la semana solo. ¿Qué os parece? Porque yo sé que mucha gente está de vacaciones. Bueno, y este mes también, ¿no? El mes que viene. Bueno, ya veremos. Sobre la marcha. ¿Pero qué os parece? ¿Me echaréis de menos o qué? Diréis, menos mal. Que ya hay tantos vlogs. Que se me acumulan. Familia, pues no sé si dejaré el vídeo aquí. Yo creo que sí. Porque ahora ya me voy a cambiar. Voy a terminar de guardar la compra. Me voy a poner cómoda. Voy a hacer mi dormitorio. Porque esta mañana nos hemos tenido que ir súper prontito. Para arreglar el papeleo. Y no hemos hecho nada aquí en casa. Aunque bueno, llevo toda la semana de descanso. Y tengo la casa súper mega limpia. Así que no me preocupo tampoco. Tampoco, pero bueno, tengo la cama por hacer y tal. Y ropa que tendí ayer. Voy a mirar a ver si voy a poner otra lavadora. Pero bueno, trabajo solo viernes. O sea, tú estarás viendo este vídeo a las nueve de la mañana. Y ese día me tengo que trabajar. O sea, sí, mañana. Pero luego tengo fiestas el domingo. Así que súper bien. Así que, mañana, familia. Después de esta mega chapa, en este podcast, me despido aquí. Voy a pasar la tarde con mi niña. Que está ahí merendando un supapel. Está doy de sandía. Y estoy agotada. Es que he salido de la presa. De la presoterapia. Me ha dejado chafada. Nos vemos en un próximo día, familia. Y como siempre digo. Que siempre digo. Que seáis muy felices. Os leo en comentarios. Así que, ¡adiós! ¡Gracias!